Evangelio de hoy domingo 12 de mayo En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hoy 12 de mayo celebramos a San Pancracio. Lectura del libro de los hechos de los apóstoles. Capítulo 1, versículos del 1 al 11. En mi primer libro, querido Teófilo, escribí acerca de todo lo que Jesús hizo y enseñó hasta el día en que ascendió al cielo, después de dar instrucciones por medio del Espíritu Santo a los apóstoles que había elegido. A ellos se les apareció después de la pasión, les dio numerosas pruebas de que estaba vivo, y durante 40 días se dejó ver por ellos y les habló del reino de Dios. Un día, estando con ellos a la mesa, les mandó «No se alejen de Jerusalén. Aguarden aquí a que se cumpla la promesa de mi Padre, de la que ya les he hablado. Juan bautizó con agua. Dentro de pocos días, ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo». Los ahí reunidos le preguntaban, «Señor, ¿ahora sí vas a restablecer la soberanía de Israel?» Jesús les contestó, «A ustedes no les toca conocer el tiempo y la hora que el Padre ha determinado con su autoridad. Pero cuando el Espíritu Santo descienda sobre ustedes, los llenará de fortaleza y serán mis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaría y hasta los últimos rincones de la tierra». Dicho esto, se fue elevando a la vista de ellos, «Hasta que una nube lo ocultó a sus ojos. Mientras miraban fijamente al cielo, viéndolo alejarse, se les presentaron dos hombres vestidos de blanco que les dijeron, «Galileos, ¿qué hacen allí parados mirando al cielo? Ese mismo Jesús que los ha dejado a ustedes para subir al cielo, volverá como lo han visto alejarse». Palabra de Dios, te alabamos Señor. Dios asciende a su trono, «Aleluya». Aplaudan pueblos todos, aclamen al Señor de gozos llenos, que el Señor el Altísimo es terrible, y de toda la tierra rey supremo. Entre voces de júbilo, Dios asciende a su trono, «Aleluya». Entre voces de júbilo y trompetas, Dios el Señor asciende hasta su trono. ¡Aleluya! 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 Entre voces de júbilo, Dios asciende a su trono, «Aleluya». Entre voces de júbilo, Dios asciende a su trono, «Aleluya». ¡Aleluya! Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Efesios, capítulo 1, versículos 17 al 23. Hermanos, pido al Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de la gloria, que les conceda espíritu de sabiduría y de revelación para conocerlo. Les pido que les ilumine la mente para que comprendan cuál es la esperanza que les da su llamamiento, cuán gloriosa y rica es la herencia que Dios da a los que son suyos, y cuál la extraordinaria grandeza de su poder para con nosotros los que confiamos en Él por la eficacia de su fuerza poderosa. Con esta fuerza, resucitó a Cristo de entre los muertos, y lo hizo sentar a su derecha en el cielo, por encima de todos los ángeles, principados, potestades, virtudes y dominaciones, y por encima de cualquier persona, no sólo del mundo actual, sino también del futuro. Todo lo puso bajo sus pies, y a Él mismo lo constituyó Cabeza Suprema de la Iglesia, que es su cuerpo, y la plenitud del que lo consuma todo en todo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Capítulo 16, versículos 15 al 20. En aquel tiempo, se apareció Jesús a los once, y les dijo, Vayan por todo el mundo, y prediquen el Evangelio a toda criatura. El que crea y se bautice, se salvará. El que se resista a creer, será condenado. Estos son los milagros que acompañarán a los que hayan creído. Arrojarán demonios en mi nombre, hablarán lenguas nuevas, cogerán serpientes en sus manos, y si beben un veneno mortal, no les hará daño. Impondrán las manos a los enfermos, y éstos quedarán sanos. El Señor Jesús, después de hablarles, subió al cielo, y está sentado a la derecha de Dios. Ellos fueron y proclamaron el Evangelio por todas partes, y el Señor actuaba con ellos, y confirmaba su predicación con los milagros que hacían. Palabra del Señor Gloria a ti, Señor Jesús Muy buenos días, como estamos en esta nueva bendición, que es la vida, que es la gracia. La vida es nuestra, nuestras son las ilusiones, los proyectos y la fuerza que hacen hoy mirar el sol. La vida, la vida, la vida es nuestra, a pesar de los errores. Esa es la, bueno, el Señor quiere que seamos felices, que estemos felices, a pesar de cualquier situación. Que no esté en nuestras manos cambiar las situaciones de los demás, o de las circunstancias, de las cosas, de los eventos que suceden. Pues déjalo en manos de Dios, incluso de uno mismo. Uno trabaja y lucha y se esfuerza. Eso nos toca hacer, poner todo nuestro esfuerzo. Pero el resultado, vamos a dejárselo a Dios. Porque de otra manera, pues nos estresamos y ya sabemos que el estrés no es bueno. Tenemos que aprender a brincar del dos al cuatro. Pegar carrera uno, dos y cuatro. Y de esa manera, porque ahí en medio el dos y el cuatro, ¿qué es? Estrés. Entonces, pues no, no tiene caso andar estresados, en fin. Hay que ser felices, feliciar. Esa es la voluntad de Dios. Dios nos ama, como cualquier padre ama a su hijo y quiere que su hijo sea feliz. Así nuestro padre Dios mucho más. Nos ama mucho más que todos los padres juntos del mundo. Entonces, y Él quiere que seamos felices. Y si queremos ser felices, lo podemos hacer. Porque todo lo que se quiere, si es lo que Dios quiere, si se quiere, se puede. Volquemos al Espíritu Santo. Ven, Espíritu Santo. Ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Amén. Pues hoy, dice que se les aparece Jesús a los once. Y les dice, vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio a toda criatura. El que crea y se bautice, se salvará. Pero el que se resista a creer, será condenado. Después de hablar, le subió al cielo y está sentado a la derecha de Dios. Y ellos fueron y proclamaron el Evangelio por todas partes. Y el Señor confirmaba su predicación con los milagros que hacían. Y estas son las señales que harán los que hayan creído. Tomarán venenos y no les harán daño. Agarrarán serpientes, no las podrán amar. Harán grandes prodigios. Grandes prodigios. Así que, ahí hay algo interesante. Dice, el que crea y se bautice, se salvará. Pues, bautizados. Gloria a Dios, estamos todos bautizados. Bueno, yo sé, al menos, bueno. Esperemos que todos estemos bautizados. Pero si hay alguien que va a bautizar, hay que bautizarse. ¿Por qué? Porque es condición para salvarse. Dice ahí el Evangelio. Y el Evangelio, pues, palabra de Dios. Entonces, si es una condición, hay que hacerla. Hay que cumplirla. Y la otra es creer. Creer. ¿Y qué es creer? Pues, obedecer. Creerle a Jesús es creer que Él es el Cristo, el Mesías, el Salvador y que es el Hijo de Dios. Y si le creemos eso, debemos de obedecer sus mandamientos. Porque si no obedecemos sus mandamientos, pues no creemos. Aunque digamos Señor, Señor. Ya lo dice. No el que diga Señor, Señor, entrar en el reino de los cielos, sino el que cumple la voluntad de mi Padre. Y ahí está. Cumplir los mandamientos. Bien sencillo. Siendo bautizados y cumpliendo los mandamientos. Y haciendo eso, pues, tenemos ese gran poder. Ese gran poder. Dice el Señor. Confirmaba su predicación con los milagros que hacían. ¿Quién hacía los milagros? El Señor. El Señor, a través de ellos. A través de los apóstoles. Y a través de todo el que haya creído. Dice, le acompañarán estos signos a los que hayan creído. Si creemos en Jesús, el Señor hace milagros a través de ti. Si crees en Él, el Señor hace milagros a través de ti. Para empezar, tenemos el gran, maravilloso, enorme milagro de la Eucaristía. El pan, que ya no es pan, sino que es el cuerpo de Cristo, tal cual está en el cielo, resustado y glorioso. El vino, que ya después de las palabras de consecratorias. Que se llama eso, lo que sucede ahí en las palabras que el sacerdote dice en persona de Cristo. Es Cristo a través del sacerdote. Se llaman las palabras de consecratorias. Y lo que sucede en las, en el pan y el vino, se llama transustanciación. Transustanciación. ¿Qué quiere decir eso? Que se mudan las sustancias. Ya no existe la sustancia antes. Una nueva sustancia existe. Ya deja de existir la sustancia de pan y de vino. Y se convierte en la presencia real de Cristo vivo, resucitado y glorioso. A través de la apariencia de pan y de vino. Ese es el gran, maravilloso milagro que nos acompaña. Siempre, todos los días, ¿cuántas misas se celebran cada día? Cada día más de 500 mil en todo el mundo. ¿Cuántas cada hora? Cada 60 minutos, más de 20 mil, 820 mil tantas misas en el mundo entero. Cada hora. Imagínate que gran milagro nos acompaña por haber creído. Gloria a Dios en su misericordia. Ha provisto de esta manera, pues, acompañarnos, alimentarnos, confirmar nuestra predicación con sus milagros. Y el gran milagro que todos los días nos acompaña es ese, el supremo, maravilloso milagro. La Eucaristía. Así que, gloria a Dios en su misericordia. Gloria a Dios. Hagamos eso que nos mandó el Señor. Ir y predicar el Evangelio a toda criatura. La buena nueva. ¿Cuál es el Evangelio? La buena noticia. Que Cristo vive, que ha resucitado, que nos ama, que te ama. Que te ama, que te ama, que te ama con su tierno amor. Que te ama, que te ama, que te ama con su tierno amor. Que el Señor te bendiga, te guarde, te muestra, te conceda su paz. El Padre, el Hijo, el Espíritu Santo y la Virgen te envuelva con su manto. Sigamos feliciando. Cristo vive, ha resucitado. Toda la gloria, honra, alabanza y honor, sea para Dios. Rey de reyes, Señor de señores. Dios les bendiga, hermanos. Me alegra compartir con ustedes el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo.